Nunca supe entender Los modales son de espanto No estás de todo mal, eres casi sensual al estilo animal Primitivo, desubicado Con los brazos tatuados, ajustado el pantalón Rambo de café, disparándome Descargas de adrenalina Irresistible es serio, irresistible es seducción Catastis genial, para partir de cero Irresistible es cerco, irresistible es seducción Flecha como tal, lo veo y no lo creo Acércate No te hagas del hogar No te voy a negar Un encanto especial En tu forma de hablar Destrozando Diccionarios Siempre apesas a tabaco Bebes más de lo normal La mecánica La mecánica Es tu religión Y el fútbol Tu filosofía Irresistible es serio, irresistible es seducción Catastis total, para partir de cero Irresistible es cerco, irresistible es seducción Flecha como tal, lo veo y no lo creo Acércate Acércate No te hagas esperar Irresistible es seducción Irresistible es seducción Catastis genial, para partir de cero Irresistible es cerco, irresistible es seducción Flecha como tal, lo veo y no lo creo Tengo vosotros Unету Tengo vosotros Chiqui Chiqui